¿Que cuáles son para mi las mejores armas de Call of Duty Black Ops 3? ¿Qué os parece? Si os lo demuestro en un live. ¡Vamos allá! Muy buenas a todos, aquí mi velín, mi velón comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 en el cual vamos a mostrar, como bien hemos dicho en la introducción, las 3 mejores armas de Call of Duty Black Ops 3. Aquí tenemos la primera, ¿vale? Mucho ojo porque ese tío lo he dejado al borde de la muerte, está ahora mismo rezando ahí diciendo, por favor, quiero dejar mi herencia, a Rita Barberá. Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Creo que me he subido aquí arriba, vale, me han matado y se me olvidó hacer una cosa, ¿vale, gente? Vamos a mostrar las 3 mejores armas para mí, jugando con ellas, con las 3 a la vez, ¿vale? Cada muerte cambiaré de arma, hemos empezado con la Manowar, un gran arma, seguimos con la cuda, este tío me acaba de hacer todo el lío, vas a palmar y lo sabes, ¿no? Sí, vale, pues bueno, se me ha olvidado cambiar otra vez de arma, perdóname, pero es que estoy con la introducción y me estoy liando. Así que bueno, vamos a probar a jugar con todas las armas, ¿vale? Cuda, Manowar y ahora veremos lag siguiente. Todo esto, por supuesto, sin tener en cuenta las armas de suministro, ¿vale? Las que te pueden tocar en el paquete de ayuda, porque... En el paquete de ayuda, anda que yo también. En el paquete que pagas, porque de los criptos, porque esas sin duda algunas son las mejores. La ganan, la... me matan, me matan, vale, vale, la conexión va fatal en esta partida, pero fatal, pero bueno. Vamos a ver qué tal se da, aún así con la conexión esta mala que llevamos. Vale, hay uno que cae, estupendo, nos han dado asistencia, no pasa nada. Así que bueno, porque sin duda las que tocan en los suministros, como puede ser la... La May X Garand o la... o la Ballesta, esta, ¿no? Que yo tengo, que tanto me habéis visto jugar ahora mismo con ella. Vale, vamos a robar el paquete. Uy, vale, cambiamos de arma. ¡A la Manowar! Ahora toca Manowar, vamos a ello. Venga, hay uno que cae. Esas sin duda son las mejores. La Marshall, la Ballesta, que... La Ballesta sí que sí que es, vamos, la mejor arma absoluta del juego. Y la... la MX Garand son de las mejores armas con las que puedes jugar, vaya. Vamos a ver, uno que cae, vale. Vamos ahí con nuestra Super Manowar, que está intentando coger el paquete de ayuda. Vale, ahí. Venga, caen los avariciosos. Vamos a ver si pillamos un poquito de Heavy Ditching aquí. Sé que lo tengo ahí. Vale, 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 vale. Y otro que más que cae, madre mía. Es que la Manowar está muy, muy, muy rota, eh. Vale, me matan, me matan. No pasa nada. Pasamos a la Cuda, gente, la Cuda. Un gran arma, sin duda alguna. Una de las mejores armas también, sobre todo para explotar de cerca. Vale. Cae en el 44. Otra arma también súper buena para explotar tanto de cerca como de lejos. Sobre todo más de cerca... Es de media distancia, podríamos decir. Más que de cerca, que de larga. Vale, ahí cae uno. Ese que va por ahí. Vamos a ver si lo tratamos ahí. Aunque haya echado la ola de calor. Vamos a hacer un poquito de Heavy Ditching porque no sé dónde están ahora mismo. Vale, vale. Ahí cae otro. Vale, me estáis mirando. Vale, te exploto la cabeza. Vale, cuidado. Nos piramos. Mina, Trophy. Y me petan el orto. Manowar de nuevo. Bueno, esto es un poco jaleo, la verdad. Jugar con tres armas tenéis que cambiar el rol. Cada muerte es un poco lioso, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Yo os digo, estas para mí son las mejores. No digo que sean las mejores del juego, ni mucho menos. Ya bien digo, es para mí. Las mejores. Bueno, la Manowar con lo de que en la cabeza petas un tiro es la leche. No sé cómo se llama ahora. Gran Calibre. Miradla. Es que explota. Madre mía, cómo explota la mano. Es que es exagerado. Como peta. Madre mía. Se te caen como a chorra. Vale. La Cuda, vale. No hemos cambiado de arma, gente. Lo siento. No pasa nada. Repetimos un poquito. Ya que he estado también. Bien usada esa aula de calor, Miguel. Bien. Eres el mejor. Vale, vale. Ese es mi equipo. Recargamos. Te ponemos ahí una mina por campero. Por si sales. Que dudo mucho que salgas con lo camperín que eres. Pero ahí hay un pochacito. Vale. Se tira. No pasa nada. Vamos a entrar aquí. La siguiente sería la Cuda. Creo recordar. Sí. Me apunto. Está rotísima. Vamos a ver si... Ahí están. Ahí están. Vamos a ir cayendo. Vale, nos metemos porque se sabrán mosqueado mucho. Madre mía. Estoy liando aquí una. Pero parda. Parda. 24. 9 con la triple amenaza. Podríamos llamarla, ¿eh? La triple amenaza. Las tres mejores armas del juego. Sin duda alguna. Ya os digo. Sin contar. La MX Garand. La Ballesta. Y la Marshall. Que también puedo traer un triple life, ¿no? Jugando con las tres armas de suministro. Oye, qué buena idea, gente. Es que me habéis unas ideas cojoneras. Así. Sin decir nada. Ya. ¿Qué hacías, tío? Puente sin cuerda. Vale, vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, compañero. ¡Avanza! Tú por ahí. Ya por aquí. Les hacemos el pincho. No, no les hacemos el pincho. ¿Dónde está? Me está liando. Ay, Dios mío. Está dentro del garaje. Vamos allá. Vale, ahí que cae. Es mía. Es mía la baja. Otro que cae. Madre mía. Ese estaba más tocado. Vale, vale, vale. Vale, vale. No, no, no. Está ahí arriba. Vale, no pasa nada, gente. No pasa nada. Todo esto está controladísimo. Ahí va, que viene. Vale, va. Que cae. Tiramos UAV. Vamos a hacer aquí, ya verás. La máxima power. Me acabo de tragar un bazocazo en toda la cara, pero cosa exagerada. Vamos con la KN. Madre mía, vaya tunda. Si es que se va a acabar ya el live. Me da la sensación de que he jugado un minuto, de verdad. Vale, uno que cae por aquí. Una ola de calor mal tirada, pero matamos a ese. No, se ha escapado. Se ha escapado. Vamos a ver. Venga, que os voy a mandar a tomar Fanta. Tú, a tomar Fanta. Vamos, uno menos. Va, 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 va. Están aquí arriba todos campeados. Vamos a tirarles eso para que hagan amigos con ella. Madre mía, que camperos hay aquí. Todos muertos. Va de estupendo. Tenemos ahí otra mina. Quedan 94. Han tirado aquí una ola de calor. Madre mía. Si es que estoy metido. Me sudo a los narices que hay aquí. Un contra UAV. ¿Por qué te mato a través de la pared? No, vale. Pues, espera. ¿Dónde estás? Ahí va. Me han petado. Vale. ¿Cuánto haces con la manover? Con la manover de la muerte. 34 bajas. Dándolo por equipos aquí. En plan pim, pam, pim, pam. Cuidado. No pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde estás? Bueno, pues te la dejo ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están. Ahí te exploto. Vale, ese es del equipo. Uh, que era la última. Ahí estás. Vamos. Pum, pum, pum. Bueno, espero que os haya gustado este... ¿Podríamos llamarlo episodio? ¿Podríamos llamarlo episodio? ¿Queréis que lo llamemos episodio? Jugando con tres armas a la vez en cada partida. Bueno, ya eso, cosa vuestra. Si queréis que alguna serie hasta han sido las tres mejores. Podemos jugar con las tres peores. Con las tres de suministros. Con mis tres mejores francos. Con los tres mejores subfusiles. Podemos hacer aquí la triple. Madre mía, acabo de echar todas las babas por la mesa. Qué asco. Bueno, vamos a hacer la triple amenaza, si os parece bien, gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os lo dejo a vuestra edición. Ah, perfecto. Chocas, hostia. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, gentecilla. Hasta luego.